Mmm, no saben el frío que hace, o sea, huelo el café y corro. Para mí una tacita de café en la mañana cuando hacen estos fríos. No, 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 es que estoy durmiendo con sudadera, con cobijas, con calcetines. Ustedes cómo duermen cuando hace frío, a mí se me quita todo lo sexy, la verdad. Hoy vamos a hablar de la leche de alpiste para bajar de peso. Claro que sí, alpiste. La leche de alpiste es rica en proteínas vegetales que nos ayudan a remover la grasa, a prevenir la obesidad y también nos ayuda a eliminar la celulitis. Las enzimas que proporciona la leche de alpiste nos ayuda a desinflamar órganos, hígado, riñones, páncreas. Además es una bebida diurética e increíblemente nos ayuda muchísimo a eliminar la grasa del cuerpo, las llantas, la barriga, sobre todo en estas fechas que vienen de fiestas y todo eso que tendemos a comer más, no está de más comenzar a incluir en nuestra dieta la leche de alpiste. Disminuye los niveles de colesterol malo, estabiliza la azúcar en la sangre, un gran poder antioxidante y muchísimos nutrientes. Y más increíble es que nos ayuda a la tonicidad muscular, que eso me parece fabuloso. O sea que si además combinamos la leche de alpiste con salir a caminar, con hacer ejercicio, los resultados van a ser óptimos. Es muy importante que la semillita del alpiste tan inofensiva que vemos que come los pajaritos y que nos va a poner preciosas y preciosos, como no, tiene que ser para consumo humano. O sea, la vamos a comprar en una tienda naturista donde vendan el alpiste para poderlo comer nosotros, las personas que no somos pajaritos. Y es muy importante que durante la noche, en un vaso con agua, la pongas a remojar. Yo te voy a dar la receta exacta y vamos a ver ahora mismo cómo se hace. Haremos un té de jengibre. Aquí tenemos el jengibre y lo vamos a hervir en un litro de agua. Vamos a esperar a que hierva y luego vamos a colarlo y vamos a utilizar solamente el agüita del jengibre. Para esta receta vamos a necesitar café. No debe de ser descafeinado. Vamos a necesitar vinagre de manzana, vamos a necesitar alpiste y vamos a necesitar un litro de té de jengibre. La noche anterior, en un vaso con agua purificada, vamos a dejar remojando 8 cucharadas de alpiste. Esto lo vamos a hacer la noche anterior para preparar nuestra receta en la mañana. Vamos a colar nuestro vaso con alpiste. Solamente vamos a usar el alpiste. Y aquí tenemos ya nuestro alpiste. Ahora vamos a meter el alpiste en nuestra licuadora. Y ahora vamos a echar un poco del té de jengibre. Un poco del té de jengibre que hicimos. Vamos a utilizar una cucharada de café soluble o cualquier tipo de café con cafeína. O sea, no descafeinado. Lo vamos a echar a nuestra mezcla. Y una cucharada de vinagre de manzana. Vamos a echar el vinagre de manzana. Y vamos a prender nuestra licuadora. Ahora vamos a colar, nos podemos ayudar con una cuchara para que solamente quede el agua que quedó de este alpiste que le llaman leche de alpiste. Esta receta se puede hacer sin utilizar el café ni el vinagre. Sin embargo, los resultados tan rápidos que van a obtener utilizando café y vinagre de manzana es una bomba para bajar de peso. Y ahora vamos a tomar el resto del té de jengibre que no utilizamos para licuar nuestra leche de alpiste. Y lo vamos a poner con el resto de la mezcla. Y es esta mezcla del agua de alpiste o la leche de alpiste que vamos a tomar un vaso en ayunas. Un vaso antes de cada comida. O sea, un vaso antes de comer y un vaso antes de cenar. Ya verán que en mi canal hay muchas recetas para bajar de peso. Primero porque no a todos nos cae lo mismo y igual. Los cuerpos son diferentes y a cada quien le cae bien algo dependiendo tu organismo. También hay momentos que nos estancamos y necesitamos un cambio y buscar otra alternativa. No existe la magia. Tenemos que acompañarlo de mejores hábitos. Si no podemos hacer una dieta balanceada desde un comienzo, vamos bajándole a los carbohidratos. Si se suben al transporte para ir a un lugar, bájense un poquitito antes. Caminen una cuadra más. Suban escaleras. Que la comida de la noche no tenga pan, no tenga grasas, no tenga fritos, una ensaladita, fruta. Cosas que realmente nos van a hacer perder más peso sin sufrir. Menos cantidad. Esto nos ayuda a disfrutar de todos y sentirnos reprimidos. Sobre todo también es hacer ejercicio. Tomar muchísima agua. Pero la receta de leche de alpiste. Ustedes la pueden hacer solita con puro alpiste o agregar los ingredientes que yo uso porque me ayudan a quemar más grasa. Sobre todo si estamos muy enfocados en perder de peso. El café es un gran diurético. Y mientras el alpiste nos ayuda a remover esa grasa, con el café lo eliminamos por medio de la orina. Además el café acelera el metabolismo. Y también cuando le agregamos vinagre de manzana, que yo le tengo una fe absoluta, sobre todo en la pérdida de peso porque lo he visto personalmente. El vinagre es un gran depurativo. Nos ayuda mucho a prevenir la hinchazón de la pancita, a quemar caloría. La hinchazón de la pancita tiene un efecto saciante en el organismo. O sea que nos vamos a sentir llenos antes. Bueno pues aquí tenemos nuestra deliciosa agua de avena. ¡Ay! ¡Se mojo! No, pues sí que bueno que tengo una sedita. Pero aparte me dio frío porque pues hace frío y yo tirando esto que viene del refrigerador, pues no se vale la verdad. ¡Corte! Segunda toma. ¡Ja, ja, ja! Mis queridos amigos, vamos a servirnos un vaso... Un vaso... Ah, perdón, perdón, la cara de vaso. Un vaso. Leche de alpiste. Ahí va, ahí va, poquito. ¡No puedo! ¡Se derrama! Bueno, con este poquito voy a dar el primer traguito y la verdad sabe a café. Si te gusta el café, pues lo vas a disfrutar muchísimo. Si no te gusta el café, pues quita esta parte. Elegir y pensar por qué vamos a comer esto. Porque estoy nerviosa, que estoy ansiosa, porque me siento sola, que estoy cubriendo un vacío. Nadie. Nadie tiene que quererte más porque pesas menos. Si alguien te quiere por eso, pues que no te quiera. Valemos por lo que somos. Es increíble vernos bien y mirarnos al espejo y sentir que nos gusta lo que vemos y tomarnos fotos y sentirnos divinas y divinos. Todo eso es parte de la vida y está muy bien, pero eso no nos debe de definir. La seguridad en ti, en lo que tú eres, tal como estás en este momento, con todos tus defectos, con todas tus virtudes, es tu verdadera belleza. Y no dejes que nadie te la pague. Espero que les haya gustado este video. Se los dejo con muchísimo cariño. Platíquenme si ya han hecho el agua de alpiste. También me pueden comentar en mi Facebook, es el que tiene el cheque azul. Ya estoy subiendo siempre fotos a Instagram. Y también en Twitter, Anastasias Facebook. Los quiero muchísimo. Dios me los bendiga siempre, en cada paso que dan. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!